Música Gracias a todos los televidentes de Canal 15 El Zamorano, en esta ocasión nos encontramos en el municipio de San Sebastián para ser exacto en el comercio, donde está visitando el ministro de obras públicas que se compromete con los ciudadanos o con los habitantes de este lugar a hacer diferentes proyectos uno de ellos, el puente donde estamos en este momento. Veamos la nota a continuación El motivo de nuestra visita es poder ver las necesidades de las comunidades de acá de Santa Rosa y poder cambiar esta triste realidad que hemos encontrado no hay agua potable, no hay un puente digno para que los niños, para que los adultos mayores puedan pasar de hecho está construido la base que se está pudriendo incluso por parte de madera de una forma tradicional, ya tiene muchísimos años de que no se le ha dado mantenimiento y pues hay un riesgo bastante grande Más que todo venimos a verificar la condición actual del puente que estamos visitando lo que procede acá es de realizar dictámenes técnicos, una evaluación preliminar hemos observado que efectivamente hay que tomar en consideración el tema hidráulico se nos ha dicho y hemos podido observar como en algunos eventos extremos hemos logrado alcanzar casi el nivel de rodadura y eso es una condición importante hidráulicamente que hay que considerarla para su futuro desempeño de igual forma el tema estructural es un puente que ya tiene cierto tiempo de uso usualmente en la práctica se usaba mucho el tema de la madera la madera como muy bien sabemos en el tema del tiempo empieza a descomponerse y efectivamente hay muchas piezas de la plataforma de rodadura la cual está apoyada y ya muestra un deterioro bastante alto eso por supuesto que cambia todo el tema de apoyos del puente y nosotros vamos a entrar ya en la valoración también de la condición estructural de nuestra evaluación ya procederá si es viable o no un tema de sustitución o es viable un tema de reforzamiento hemos visto que hay múltiples necesidades dentro de la comunidad y vamos a empezar a trabajar con cada una de ellos sabemos que han pasado mucho tiempo en el abandono que de hecho nunca los habían llegado a visitar y cualquier necesidad que ellos pedían al gobierno anterior nunca había sido suplida, nunca había sido escuchada pero hoy se iban a ser escuchados nosotros llevamos bastantes insumos para poder trabajar para la comunidad bueno con la visita del ministro de obras públicas nosotros llevamos la información a cada uno de ustedes él ha escuchado las peticiones de los habitantes de este lugar con imágenes de Mario Zúñiga reportó desde San Sebastián, Santa Rosa de Lima Rafa Guillén === Música Música CC por Antarctica Films Argentina